En exclusiva para Líderes, un reportaje con una de las figuras más destacadas del sector de agronegocios de Brasil, Tirso de Salles Meireles, presidente del Consejo CNPC. ¿Dónde ve las oportunidades para Argentina en la relación bilateral? ¿Qué debería hacer el sector de agronegocios ante la demanda de triplicar la producción de alimentos para el mundo en el año 2050? El problema que representa la caída de los stocks, la competencia desigual ante los mercados subsidiados y el impacto del cambio climático en los resultados. Mano a mano con Tirso de Salles Meireles, presidente de la CNPC de Brasil. Para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Hola, abbiamo, mi familiares en las que hoy han estado ahora en nuestro negocio. en Brasil, una empresa muy importante, bien sucedida, ¿cuáles son los segredos del agribusiness en Brasil? El segredo de cualquier profesión, cualquier sector que se dedica, tiene amor a la causa que tiene. Todos los sectores tienen sus altos y bajos, todos los sectores tienen un momento oportuno de você ganar dinero y tener momentos de perda o sem tener lucro, pero lo más importante es aquel hombre de la tierra que tiene la vocación de la tierra para que él pueda producir la mejor forma posible. Entonces fue así que mi familia comenzó, comenzó con café, prácticamente en un morro y desarrolló una tecnología nueva y también era un gran productor de batata en la época. ¿Cuántas son las hectáreas que él está produciendo en Brasil? Hoy nosotros tenemos, podría decir para usted que son una cantidad grande dividida en prácticamente nueve propiedades, donde es dividido entre mis propios hermanos que producen, que hacen, aquellos que tienen abdicación para aquel trabajo. Nos somos siete hermanos, prácticamente tres hermanos tienen esa abdicación. Y los otros no, los otros fueron para medicina, fueron para advocacia, fueron para otras áreas. Pero estos tres cuidan del proceso donde tenemos una producción grande de feijón, de soja, de pecuaria de corte, pecuaria de leite y café. Es un trabajo muy gratificante para que a gente pueda traer la tranquilidad y la sustentabilidad, tanto del Brasil como del mundo. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? Hoy cuando usted tiene el proceso como un todo, tenemos alrededor de 500 personas, pero cuando usted está en el proceso produtivo de coleta y de agregación de valor, tenemos alrededor de 1.200 personas. ¿Cuáles son los principales desafíos que el agribusiness tiene de cara al futuro? Hoy estamos en una situación muy compleja. Hoy en el mundo tenemos una dificultad muy grande, principalmente nosotros, países en desarrollo como Brasil, Argentina, América del Sur, tenemos hoy una presión muy grande de los subsídios. Entonces, en el mundo desarrollado, ellos bancan un billón de dólares por día para que su agricultura no morra. O que viene a ser eso? El viene a decir lo siguiente, usted es produtor y voy a pagar para usted no producir, pero que usted pueda producir el mínimo para que usted no perca la habilidad de producción. Todo eso por seguridad nacional. Porque usted sabe que cualquier dificultad macroeconómica, en una guerra, lo que usted asegura el pueblo es alimentación. Entonces, ellos bancan un billón de dólares de subsidio en la agricultura mundial para que ellos puedan mantener los agricultores de ellos. Con eso nos trouxe una vertente muy interesante, que fue la concorrencia. Y en este proceso todo, toda nuestra América del Sur, por eso que yo trabajo mucho con mi foco, no solo Brasil, pero en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en toda nuestra Paraguay, en toda nuestra América del Sur, para que nosotros podamos no ser concorrentes entre nosotros. Tenemos todas las condiciones de nos unirnos para alimentar el mundo. Porque en 2050 vamos precisar producir tres veces más de lo que estamos produciendo actualmente para el mundo no y no tener familia a todo el mundo. El Brasil es uno de los mayores países del mundo, ¿no? Pero también con Argentina tiene problemas de infraestructura. Sin infraestructura no es posible hacer esa complementariedad y lograr un desarrollo importante. ¿Cómo crees que los gobiernos podrán invertir en la infraestructura y cuál es el impacto de la infraestructura en la agribusiness? Yo tengo una visión muy sistémica. A veces las personas no pueden entender la forma que estoy diciendo o de la forma que estoy avaliando. Pero yo verifico lo siguiente, la infraestructura de nuestro país como la infraestructura de Argentina, nosotros tenemos todo para desarrollar, nosotros tenemos todo para crecer. ¿Cómo crees que nosotros hicimos una avaliación de 100 años, un poco más de 100 años, o século pasado que nosotros podemos decir hoy que nosotros vivimos en el século pasado y estamos en el século presente, nosotros podemos decir que nosotros tenemos mucho a hacer, ¿no? Lo que es importante es nosotros que nosotros miramos para dentro de nosotros. Entonces, si miramos hoy toda la producción brasileña, prácticamente 72% de todo lo que Brasil produce es consumido internamente. Entonces, se verifica que prácticamente 27% son exportados, el resto es dentro del país. Entonces, hoy la conexión que tenemos entre Brasil, Argentina y otros compañeros de América del Sur es fundamental para que cada uno se fortalece en nuestro mercado común para que nosotros podamos tener calidad cada vez más de los productos, produtividad y podamos alimentar el mundo. Este es un punto muy fundamental porque hoy el mundo no tiene estoque. Estoque alimentario hoy en Brasil, se puede decir que nosotros teníamos seis meses, un año para, vamos decir, si tuvimos un problema crucial de clima, o anillo o algo en ese sentido. Nos tendríamos un año para sustentar nuestra población. Argentina, yo creo que sea también el mismo montante. Pero nosotros tenemos una peculiaridad muy grande, podemos hacer tres safras por año. Entonces, nuestro estoque no existente que nosotros tenemos, puede ser un estoque permanente que nosotros podemos hacer al mismo tiempo con la necesidad presente. En términos de sustentabilidad, ¿cuáles son las políticas que usted cree que ayudan a cuidar de la tierra? Sí, hoy tenemos un programa muy serio. Hemos pasado casi cinco años en una discusión muy clara con el Congreso Nacional. Tivemos de hacer inúmeras reuniones regionales, en el Brasil todo, para demostrar el proceso del Código Florestal. Nosotros somos un país que somos separados por ecosistemas. Entonces, nosotros tenemos Amazonas, hoy para usted tener una propiedad en Amazonas, usted tiene que preservar 85%, usted puede producir apenas 15%. Entonces, tenemos los biomas que usted tiene la cantidad. Por ejemplo, en el estado de São Paulo son 20%. Entonces, nosotros tenemos la concepción y la importancia. Entonces, usted ve, hoy tenemos prácticamente 200 millones de habitantes y nosotros tenemos allí una cantidad de productores que hoy doaron para la sociedad 20% de su producción en área verde. Entonces, ¿quem que tira de su patrimonio 20% para doar? Nosotros hicimos eso con mucha satisfacción. Porém, eso demostra lo que? Porque el hombre del campo siempre fue el mayor ecologista que tuvo en la tierra. Él necesita preservar su propia propiedad. Por qué? Porque si no, él no puede vender. Él tiene que preservar agua, de agua que serían las minas. Él tiene que preservar la reserva legal que le necesita tener para que usted pueda tener una propiedad legal para usted vender. Entonces, él siempre tuvo a frente de un proceso ecológico. Entonces, este proceso hoy es un proceso del Código Florestal Mundial que nosotros podríamos decir que es el más rígido que tiene en el mundo. Y nosotros estamos preservando. Además de eso, nosotros tenemos nuestra área de pecuaria de corte. En nuestra área de pecuaria de corte, prácticamente nosotros tenemos 250 millones de hectáreas. Esses 250 millones de hectáreas, él tiene una parte degradada. Por qué degradada? Porque pasamos mucha dificultad en la economía de pecuaria de corte. Y en ese procedimiento todo, nosotros tuvimos de tener las condiciones mínimas para sustentabilizar el proceso. Si no, ellos perderían su propiedad. Y hoy, nosotros estamos restableciendo una calidad mejor en este proceso todo. Pero desarrollamos, junto con el gobierno, el ABC, que sería una producción agricultura, pecuaria y floresta plantada. Entonces, nosotros hicimos una integración entre estos tres sectores. Entonces, hoy usted tiene un animal con tranquilidad para producir, sin estrés, porque tiene su propia sombra. Y usted tiene su producción agrícola junto con el pasto y la floresta plantada. ¿Cómo está estructurada la CNPC y cuáles son sus principales objetivos como presidente de la institución? La CNPC es un Consejo Nacional de Pecuaria de Corte. Ella trabaja a nivel nacional en Brasil. Pero nuestra preocupación desde entonces, cuando nos asumimos, no fue trabajar apenas en Brasil. Fue trabajar en América del Sur y América Central, para que nosotros podamos eliminar las enfermedades que podamos ocurrir. No adianta Argentina o Brasil estaremos isolados de un problema de vírus, porque somos co-irmãos, estamos con una dimensión entre fronteras muy grande. Entonces, mi preocupación tiene que ser tanto de Brasil como de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, para que nosotros podamos nos fortalecer. Entonces, la CNPC expandió el proceso como un todo, para que pudiese pasar las informaciones, ayudar y colaborar con las nuevas pesquisas que nos vemos desarrollando, incluso, financieramente, en el proceso. Pero para que usted pueda entrar en los países, tenemos una diplomacia. Nosotros, como Argentina, no podemos entrar en Brasil, como el Brasil no puede entrar aquí como entidad, pero tenemos la Panafitosa. La Panafitosa es un órgano que fue creado por la Organización Mundial de la Saúde, donde él sí está hoy establecido en Brasil y hace una rodada en América del Sur para verificar la viabilidad de cómo están las tendencias de enfermedades. Y, en ese sentido, a gente puede contribuir con ellos para que ellos puedan hacer un trabajo más eficiente. Es de esa forma que a gente ayuda a América del Sur. Pensando en términos de complementariedad entre Argentina y Brasil, donde que usted ve la oportunidad de business en agribusiness? Yo veo mucho. Inclusive, nuestro gobernador Geraldo Alckmin esteve aquí, junto con Macris y también con María Eugénea, que es la presidenta. María Eugénea Vidal y el presidente Macri. Eso, conversando. Cuando usted ve que toda la exportación del Brasil para Argentina, 44%, viene de São Paulo. Inclusive, hoy, nuestro presidente de Macri y Pequena Empresa, que es el Dr. Pablo Schaaf, donde también participamos de este contexto de las entidades combinadas junto a Macri y Pequena Empresa. Él pretende venir hacer una reunión con Macris, para que podamos fortalecer el proceso de Macri y Pequenas Empresas, tanto de Argentina como de Brasil, para que ellos puedan importar y exportar. Las pequeñas empresas son muy especiales. En Brasil, prácticamente 89% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Temos prácticamente 10% de las empresas que son grandes empresas. Entonces, la gran movimentación, que representa 37% o 47%, no me lembro muy bien, pero son los que dan empleo en la sociedad brasileña. Entonces, necesitamos crear y formatar muchas cosas para que Brasil y Argentina puedan tener importación y exportación. Yo me lembro, más o menos, hace 15 años atrás, tuvieron un grupo de personas que nos procuraron mucho para que viesse a Argentina, en una exposición que tuvo Argentina, para que pudiéramos mostrar a nuestro modelo de praia. También iam demostrar los nuestros balnearios que tenemos en el estado de São Paulo. Fue realmente un momento muy oportuno, donde ellos fueron conociendo Guarujá, fueron conociendo Batuba, Caraguatatuba, y no simplemente... Praías lindas, no solo Rio de Janeiro, Búzios... Como también Búzios y también Camboriú, ¿no? Claro. Entonces, fue realmente un momento muy oportuno. Entonces, yo veo que, y demostró esto mucho, la felicidad del brasileño de recibir al argentino. Porque el argentino adora el Brasil, ¿no? Sí. No solamente por las praías. E el Brasil adora el argentino. A gente solo brinca sobre el aspecto del fútbol. Acho que sí. A concorrencia no fútbol, ¿no? É. Até mesmo uma pessoa... Mas o Brasil foi o pentacampeão. Sim, mas... E isso é uma verdade. Mas existe uma pessoa entre nós, que eu oro por ele todas as noites, em que ele falou uma coisa de uma forma de união de povos, né? Que o Papa é argentino... Sim. E Deus é brasileiro. Quem falou isso foi o nosso Papa Francisco. É uma pessoa adorável, tive a oportunidade de conhecê-lo quando estive no Vaticano. E é uma pessoa que realmente transmite esse calor humano para o mundo inteiro. Então, o Papa Francisco, ele trouxe realmente um calor, uma percepção, uma irmandade de paz e de união muito grande. Para realmente mostrar que a América inteira somos irmãos, não? Sim. Acho que o Mercosul, nesse novo contexto político-econômico, vai ter alguma possibilidade de sucesso? Sem dúvida. Até então, nós estávamos praticamente perdendo o Mercosul. Não dava mais para que a gente acreditasse no Mercosul. Tinham elementos fortes, politicamente, tentando destruir o procedimento de união. E você vê que, praticamente, o mundo tem feito muitos acordos bilaterais. Nós temos o Acordo Pacífico, que atinge muito o nosso continente sul. Então, nós precisamos, cada vez mais, estar muito aparelhado e unido para que a gente possa nos fortalecer. Porque o nosso mercado é muito forte e, também, nós temos condições de aprimorar a nossa mão de obra, que precisamos aprimorar, fazer a nossa logística. E nós temos os produtos que o mundo necessita. O senhor é diretor da SEBRAE. Qual é a importância das pequenas e médias empresas no desenvolvimento das economias regionais? Elas são fundamentais. Eu vou dar um exemplo para você. Nós fizemos um trabalho muito grande para que a gente pudesse desenvolver o MEI. O MEI é o Microempreendedor Individual. Então, eu, vamos dizer, que sou um carpinteiro, ou que eu seja um eletricista, ou que eu pretenda ser um cabeleireiro. Então, eu vou ao SEBRAE, procuro o SEBRAE. Ele me dá gestão de negócio, como eu devo conduzir para ser cabeleireiro. E aí, ele te explica todo o processo e, depois, você tem, ainda, uma semana de gestão de como que você vai trabalhar nesse setor. Então, você abre uma empresa, você paga apenas R$ 41,00 por mês, você ajuda o INSS, que é a aposentadoria, você pode participar da aposentadoria, como também do plano de saúde do governo. E, nesse processo, você tem a sua nota fiscal. Então, hoje, por exemplo, você precisa de um encanador, você precisa de um eletricista, ele mesmo é o empresário dele. Então, isso é fantástico. Hoje, no mundo, nós não vamos conseguir arrumar emprego para todos. Nós temos de dar condições especiais para que as pessoas possam dedicar a sua profissão. Então, você tem as pessoas profissionais que te colaboram. Elas podem ser o seu profissional individual, que faz o seu serviço terceirizado para você e pagando com nota direitinho, sem problema nenhum. Não está na informalidade. Esse é o crescimento da sociedade. Cada um de nós criarmos a nossa vocação de trabalho. A vocação é fundamental. É fundamental. Sem vocação, é difícil de fazer o trabalho. E é isso que nós estamos trabalhando hoje no SEBRAE, para que nós possamos fortalecer a micro e pequena empresa, principalmente as empresas de startup, que são aqueles jovens que querem desenvolver seus programas de tecnologia. Então, nós estamos abrindo um leque muito grande que, por que não, a gente desenvolver isso num cone entre Brasil, Argentina e os nossos povos todos. Que nós temos toda a inteligência e toda a necessidade. O que precisa é apoio para que isso se desenvolva. A gente está publicando o seu livro, o primeiro livro, é isso? Isso. Qual é o nome do livro e qual é o sentido do espírito de escrever seu primeiro livro? Existem duas coisas fundamentais na sociedade. Um é a família e o outro são os amigos. Esse é o princípio de tudo. E um dia eu cheguei no meu pai, eu sou um dos sete filhos mais ligado ao meu pai. E eu falei, pai, escreve uma biografia. Ele disse pra mim, filho, eu não vou fazer biografia. E aí eu fiquei pensando, avaliando. E cheguei a ele e falei assim, pai, posso escrever um livro do senhor no olhar de um filho? Ele não acreditou muito, falou assim, pode. Aí eu fui me especializar, me tornei jornalista. E aí eu comecei a escrever o livro. Esse livro foi assim, uma coisa que eu me descobri. Você vai falar assim, Tiço, como assim? Eu vivi muito com meu pai. Pra você ter uma ideia, eu fui office boy dele com meus 16 anos de idade. Meu pai me deu uma educação muito rígida, que é a rigidez praticamente do homem do campo. Ele sempre foi muito rígido no processo. E a partir desse momento eu comecei a fazer as pesquisas. Comecei a entrevistá-lo. Entrevistei a mamãe. Linda, né? Linda experiência. Quando que tem a oportunidade de fazer de jornalista entrevistar seus próprios pais? E aí entrevistei os irmãos dele. E os amigos dele. E nesse contexto todo, o livro ficou muito bacana. E se você me permitir, vou encaminhar pra você. Mas qual uma condição? De você ser crítica, mas crítica mesmo sobre o livro. Fala, olha, realmente é isso, isso, isso. Eu quero a sua análise crítica como jornalista e profissional. Muito obrigado. Prometido. Vou fazer isso. Chegando no Brasil, estarei te encaminhando. Muito obrigada. Então, o que que eu percebi? E aí é um recado pro telespectadores e pra todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Aí eu percebi que eu conhecia 45 a 50% do meu pai. E eu praticamente vivia plenamente com ele. Então, nós, que somos filhos, que nós temos nossos pais, ou os amigos, ou a esposa, ou o marido, a gente precisa nos voltar pra dentro pra que a gente possa conhecer dentro da gente o que que aconteceu, como que foi o desenvolvimento daquela pessoa. E nesse caso específico foi do meu pai. O que que aprendeu do seu pai? Aprendi demais. Porque eu conhecia a vida dele, mas alguma coisa que, ah, me falaram que ele fez isso. Ah, disseram que ele realizou aquilo. E quando você vai a fundo e descobre todo o processo, e vem uma declaração de uma pessoa, poxa, ele fez a diferença da minha vida. E isso foi importante porque até hoje trouxe um valor agregado na minha produção. Me fez eu chegar na alfabetização, me fez eu agregar valor e criar condições de manter minha propriedade rural. É algo fantástico. Então, eu avalio que nós todos, nós muitas vezes julgamos e falamos sem a gente ir atrás e verificar o que que é realmente aconteceu. Ah, um falou, outro falou, eu vou falar a mesma coisa. Não. Vá atrás. Antes de você falar alguma coisa, vá atrás, pesquisa. Que é uma gratidão tão grande de você falar aquilo que você sente com a íntegra daquilo que você interpretou. E não do que as pessoas falaram. Então, o livro é fantástico. Eu fiz uma avaliação dele. Eu fiz um paralelo, não foi nenhuma bibliografia, foi um paralelo dele como homem e como líder do agronegócio. E fiz essa composição. E é onde ele participou de todos os governos nesse período todo para a integração da agropecuária brasileira. O que que significa ser um líder para o senhor? Olha, eu vejo como reflexo ao meu pai. Eu espero um dia poder ter um pouquinho da experiência dele para que eu possa enxergar a visão que ele tem. Um líder é algo que é nato da pessoa. É aquela pessoa que pensa nas pessoas. Primeira coisa. É a pessoa que está preocupada com as pessoas. É a pessoa que está preocupada com o seu bem estar. É a pessoa que quer você bem. É a pessoa que quer ver o seu país bem. Foi um caso muito específico que muito me emocionou quando ele esteve com o Papa João Paulo II. E naquela ocasião, quando ele esteve na presença do Papa João Paulo II, ele virou, não sabia o que falar. Ele disse, dê a benção aos agricultores de São Paulo. O Paulo João II segurou na mão dele e falou, se não, meu filho, leve a benção a todos os agricultores do Brasil. Então, quer dizer o quê? Demonstra que nós temos realmente as condições de passar uma imagem em aquilo que as pessoas querem nos ouvir, para que eles possam melhorar as condições. Se isso aconteceu no Brasil, acontece. Nós somos um único povo. Nossa sociedade está dividida em terras. Não está dividida entre povos. Nós somos iguais. A única coisa que nós precisamos é realmente ser mais fraternos um com o outro, ser mais amigos um com o outro e ajudar mais as pessoas. É isso que eu vejo que é a diferença de uma pessoa normal e de um líder. етров. co Cresud. Nuestro valor es la tierra. Cresud. Nuestro valor es la tierra.